Estoy llamándote 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 que le decías mal como sacrificio va a darme desbordándote desbordándote Señor vem correndo escuta a minha voz meu ativismo Senhor, a hora de me graça como um estranho sou que le decías mal como sacrificio da tarde oi Senhor, da minha boca uma sentinera uma guarda a portar os meus labios que não se impide meu coração para maldade a comer a comer vasões e rosas que o justo me dorme por amor e me corrida para que o cuento do marcado da perfume em minha cabeça que me for viciaria caso abandate que me que me viciaria caso abandate Amén. 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 Cada tuave en su arrede. Que unido a ti paso y leso. Que unido a ti paso y leso. Estoy llamándote. Estoy llamándote, Señor. Ven, coberto. Escucha mi voz que yo admito. Seja para ti mi oración con licencio. Que unido a ti mi oración. No puedo salir de mi oración. No puedo salir de mi oración con licencio. No puedo salir de mi oración con licencio. No puedo salir de mi oración. Gracias por ver el video.